Carlos Rivero apuntó contra Beto Casera, impensado realmente, ¿eh? Mirá, a ver. ¿Vos bien? ¿Con la novela, a full? Sí, re bien. ¿Contenta? Sí, a full. La verdad que está buenísimo también poder verla en la televisión y como vivir esa situación de que ya lo grabé y estaba en una energía cuando lo grabé y hoy lo veo y digo, qué increíble, como poder, ay, perdón, poder estar en, digo, viéndolo hoy. Sí, la gente, muy buena onda, todo hermoso, la verdad. ¿Te sorprendió lo de las amenazas a Griselda Siciliani? Dijo, cada vez que hablo de Artés y de Burlando me pasan cosas, 500 mensajes con cosas horribles que le escribieron a su teléfono, ya lo cambió por suerte, pero lo pudiste ver, me imagino. Sí, yo lo único que voy a decir al respecto es que hay que cuidar a las mujeres valientes y nada más, cuidarlas. Escuché hablar también en su momento con tu libro, donde mencionaste varias cosas y uno de los episodios es el de cómo te trató la televisión. Advertencia. La producción de Bendita, siendo consciente de que a esta piba no la conoce ni el loro, decidió laburar cinco minutos más y hacer un resumen de su carrera. Salió con Sean Penn. Salió con el chino Darín. Dejó de garpe una novela a las dos semanas. Dijo que D'Artés la acosaba. Sí, yo ya todo lo que tenía para decir al respecto, gracias a Dios, lo pude hacer en ese libro, lo que para mí es muy valioso, porque fue una manera también de ser honesta y decir las cosas que sentí me hicieron mucho daño en su momento. Después entendí que no me lo hacían a mí, sino se lo hacían a una imagen y que era divertido burlarse de eso. Me parece que habla mucho más de ellos que de mí, pero ya está, la verdad que no importa cuándo, cómo, es el daño que generan y eso es lo que hay que deconstruir todos igual. Yo no tengo ni odio ni bronca con nadie ya a esta altura de mi vida, honestamente, me parece que tiene que ver con ir a otro lado como país, como sociedad, nada más. Reírse de una mujer, ponerla, cosificarla y ponerla sobre todo en duda, no está bueno, no lleva a ningún lado, no va, no va, pero igualmente tiene que ver con otras cosas. Me parece mucho más, digo, íntegro que las personas se hagan cargo de lo que hicieron y ya está, pero ya está, está todo bien.